Hola amigos, ya estamos de regreso y ahora tenemos una nueva aventura. Ahora vamos a ir a conocer un auténtico pueblo ruso. Así es que ahora estoy haciendo un viaje de carretera y vamos a ver cómo luce Rusia. Bueno amigos, pues como les decía, hoy vamos a ir a conocer la auténtica Rusia. Antes que nada, pues decidimos pasar a desayunar algo relax, porque... Bueno, para aguantar el camino. Así, empezamos el viaje a las 6 de la mañana y ahora ya son las 8.30. Y bueno, antes de comenzar, me gustaría saludar y mandar un fuerte abrazo a un familiar, el cual se encuentra ahora un poco dedicado a la salud. Afortunadamente ya va superando esta enfermedad. Y bueno, él es mi tío Javier. Tío, espero que te mejores pronto. Tú siempre has estado ahí para apoyarnos y bueno, te dedico a este video. Vamos a comer la famosa sopa salianca. Esta y esa. Y acompañada de una empanada de carne con papas. Bueno, pues vamos a desayunar y continuamos con nuestro video. Bueno, seguimos en el camino. Básicamente todo el camino se ve como esto. La verdad es que las carreteras se ven mucho mejor de lo que pensaba. Se ven en buen estado. No hay hoyos o haches. Y también otra ventaja es que no hay mucha nieve, entonces prácticamente está limpio. Sí, es amigos. Ahora estamos en un auténtico pueblo ruso. Esto es Rusia. Podemos decir que Rusia se divide en tres. Uno, que son las ciudades grandes rusas como Moscú, San Petersburgo, Kazán y otras ciudades grandes. Pero la mayoría de la gente vive en pueblos como este. Esta es la segunda parte de Rusia, que podríamos llamar la auténtica Rusia. De la tercera parte ahora no vamos a hablar. Que la tercera parte es la gran parte del territorio ruso que está deshabitada. Y bueno, esta es la vida auténtica en Rusia. Ahora estoy en un pueblo llamado Uren. Estamos a unos 500 kilómetros de Moscú. Y ese es un sábado común y corriente en un pueblo ruso. Casi todas las localidades o pueblos tienen una casa de gobierno, podríamos llamarle. Y bueno, así es como luce esto. Hace un poco de frío, no mucho. Estaremos a unos menos 10 grados. Son las 11 de la mañana. Estamos en Tine. Y por qué no, a pesar de que ellos celebran la Navidad de una forma diferente, también tienen su arbolito de Navidad. Yo creo que apenas lo están preparando. Por eso ahora no nos es tan bonito. Estamos llenos de palomas. Por cierto, este pueblo luce como aquellos pueblos carreteros que toda la vida está en la carretera principal. Aquí están los comercios, restaurantes, cafés. Todo al lado de la carretera. Lo demás son casas. Y ahora aprovechando el viaje, a un lado de la carretera había un cementerio. Así es que vamos a echarle un ojo. Una cosa que me llama mucho la atención, no sé en sus países, pero al menos en México no se acostumbra. Pero aquí la mayoría de las tumbas ponen una foto del fallecido. Por ahora solo es una probadita. Después vamos a ir a recorrer un buen cementerio con tiempo, en un lugar donde conozco. Porque aquí no sé cómo es la gente. Si se ofenden algo, entonces mejor vamos a seguir caminando. Ahora ya comprendo por qué dicen que no es un pueblo turístico. No ven ni un solo café. Ahora vamos hacia acá. Aquí las casas se calientan con madera. Entonces hay muchos lugares que venden madera. Y hay dos formas. Una, hay dos formas. Compras el tronco y tú lo cortas. O la compras de cortada, que aquí la mayoría compra los torerosos de tronco. Y ya lo cortan después. Entonces, si es como se ve esto. Vamos a caminar un poco para acá. ¿Desde cuándo me moría de ganas de conocer algo así? Porque yo pensaba que donde yo vivía, que vivía en Nishinaabara, pensaba que iba a ser como aquí, pero no. Esto es como de los cuentos. Y aquí es la madera que les digo. Y bueno, pues vamos a disfrutar un poco de la vista. Estoy feliz. Además, me encanta el olor a madera quemada. El humo de las chimeneas. Ahora vamos a caminar un poco hacia el bosque. Que aquí se ve que en esta área ya se acabaron todo el bosque. Así como les enseñé una carretera que está lleno de árboles. Obviamente, me imagino que hace muchísimos años también estaba lleno, pero pues ya como ven aquí se ocupó muchísima madera, entonces se han ido talando. Ahora les voy a mostrar cómo se ve la parte talada. Y aquí sacan el agua para las casas. Vienen con sus cubetas y ahí se llevan el agua a sus casas. Y claro, en esta área no hay agua entumada, entonces en esta área no hay agua directa a las casas. Hay que sacar agua de aquí. Aquí hay un pequeño cabrón a ver si no me ataca. No sé por qué, pero generalmente la mayoría de perros que he visto aquí en Rusia son amigables. Eso me gusta mucho. No hay tantos, pero sí. La gente en general cuida, quiere y trata bien a los animales. ¿Qué tal? Pero bueno, así es como luce, tranquilamente. Todo esto para nosotros. ¿Qué tal? Bueno, vamos a seguir caminando. Ahí se ve que se hay un nido grande. A mí como que me suena a que había un conejo caminando por aquí y después un perro. Lo empezó a buscar, miren esas pisaditas. Y después ahí están esas pisadas, que son las que no sabemos de qué son, de qué animal. Y miren acá otras pisadas que van ahí. No me quiero asomar porque capaz que me sale algo y me asusta. Aquí eso se ve que... Se ve que ahí vive alguien. Obviamente no voy a molestarlo. Vamos a seguir en el pueblo este. Al parecer ya lo terminamos, ya lo recorrí todo. Y pues bueno, yo sigo caminando, pero pues yo creo que es momento de movernos. Al final... El pueblo es bonito, eso es cierto, pero no hay nada que hacer. No es un pueblo turístico, es un pueblo común y joven. Y pues ahora vamos hacia nuestro siguiente destino. Una de las pequeñas desventajas del invierno es esa. ¿Qué se puede ver aquí? El sol llevado para abajo. Así es, es el atardecer. Y apenas son la una de la tarde. Y ya está empezando a atardecer. Porque a las tres, tres y media, ya está poniéndose oscuro. A las cuatro prácticamente ya está totalmente oscuro. Y a mediados de diciembre, a las tres de la tarde, comienza a anochecer. Y bueno, es la desventaja del invierno. Pero se convencen que en verano anochece muy tarde y amanece muy temprano. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro camino. Y ahora el camino, nuestro destino, nos encontramos con este pueblito que se ve muy interesante. Casi desolado. Ya no viven muchas personas, pero aún... ¿Qué tal se ve? Y con la neblina lo hace ver más bonito. Solo me paré aquí rápido porque quiero tomar una foto de esta iglesia. Y después seguimos. Ya estamos muy cerca del destino. Bueno, pues ya hemos llegado. Son las cuatro de la noche. Qué temprano ya anocheció. Ahora sí, estamos... Hola amigos, ya estoy con ustedes de regreso. Y pues... Ayer ya no pude grabar porque nos quedamos sin batería y la compañía estaba muy buena. Pero bueno, ahora les voy a mostrar una auténtica casa rusa. Claro, esta casa podríamos decir que está muy fresona. Pero básicamente todas las casas de la zona son así. Vamos a ver. Una cabaña. Y pues... La verdad es que me han tratado muy bien aquí. Me siento muy a gusto. Me sentí como en casa. Y bueno, esa es la entrada principal. Pero por ahora no la están ocupando. Entonces, aquí empieza el terreno. Aquí es donde tienen sembradíos de tomate, de col. Ah, y tienen... También tienen zanahorias. Y aquí adentro, pepinos y tomates. Y después la parte más grande. Y la parte más grande que es esa. Todo eso es sembradío de papas. Y bueno, entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué tanto sembradío? La mayoría de las personas en su casa siembran toda la comida. Siembran todos los vegetales y hortalizas que se van a comer en invierno. Porque en invierno es imposible hacer algo. Entonces, durante todo el verano... O desde que termina el invierno, la gente comienza a sembrar. Para cuando llegue la temporada fría, todo se cosecha y se guarda en un lugar. Muy interesante que en un momento lo veremos. Y claro, para mantener la casa caliente se necesita mucha leña. Entonces, a... Aquí, toda la que tenemos adentro. Y todavía todos estos troncos. Y bueno, todo eso se va a necesitar para sobrevivir el invierno. Apenas va a comenzar. Muchas gracias a ti. Usted está venced en su ote Keba la vez. ¡Gracias! Seguí que aquí no hay aún estén. ¡Oh! ¡Profesional! ¡No, ahora el último! ¡Adiós! Claro, la primera vez que yo lo hago pues hicimos el intento, es difícil ahora imagínense tener que hacerlo con tantos pues es una tarea difícil 35 años 35 años lo ha hecho, por eso es que ahora para él es fácil y bueno, ahora continuamos con la parte de afuera de la casa que aquí tenemos ese es el famoso baña, entonces este lugar ahora está cerrado, pero no quiero molestarlos con la llave, es prácticamente una cabañita con un baño adentro entonces la gente se baña es como un tipo sauna prácticamente es un sauna la gente se baña ahí, y aquí pues mira tenemos la bodega de leña tienen prácticamente tres partes de leña una la que ya está lista para usarse y las demás que se están secando la que estaba cortando ahora el señor será utilizada dentro de unos dos o tres años y aquí entramos y aquí entramos la parte trasera de la casa aquí tenemos leña que ya está lista se ve un poco oscuro ¿no? y hasta aquí hasta aquí todo parece como hace un cuento pero una vez que entramos a la casa pues ya todo luce muy normal ahora estamos en la casa y miren nuestro delicioso desayuno son como bebe blini este es un lugar muy interesante que se llama Potpoli vamos a bajar al inframundo y bueno estamos en el sótano que en ruso se llama Potpoli entonces todas las los sembradillos que les enseñe de papas, tomates, pepinos, champiñones aquí se guarda toda aquí se guarda toda la comida aquí se guarda toda la comida que van a comer en el invierno la mayoría los tomates, los pepinos todo eso lo hacen en conserva para que resista y las papas pues esas no hay problema que tal bueno pues ya estamos bien nos vamos a desayunar y vámonos y bueno amigos mi viaje ha llegado a su fin pero no me podía ir sin venir a visitar esta cosa que desde que la vi en una fotografía dije quiero ir a conocer eso y es esta casa hay una hay un cuento ruso se llama Baba Yaga ella era una bruja entonces esta era su casa que es muy conocida porque su casa camina y tiene piernas de pollo es la casa de Baba Yaga bueno amigos pues me despido esto ha sido todo por hoy y hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto